Ya estamos aquí en la cocina, no miren, pura juventud hay aquí, hasta Martín también, pura juventud Martín. Muchachos, felicidades, me quedé impactado en eso, así de simple y de sencillo, porque la gente que nos gusta el cine mexicano, ya me provocaron una emoción a mí ahorita ahí. O sea, ver artistas que son todas unas estrellas, pero a ver, aquí tenemos otras estrellas, ¿cómo te llamas tú? Eduardo. ¿De dónde eres tú Eduardo? De San Luis de la Paz. San Luis de la Paz. ¿Usted? Yo soy Carmen y soy de Péngano. Péngano, está lejos, en el otro lado del estado. Hola, yo soy Nancy, soy de Celaya. Paisana, eso. Yo soy Arturo y soy de aquí de San Miguel. Bien, ¿y? Yo soy Jasmín y soy de Santa Catarina. Santa Catarina, un lugar precioso, chiquito, pero precioso, ahí el río Santa, el río Victoria y Santa Catarina se juntan, ¿verdad? Sí. Eso es todo. Yo me llamo Antonio y también soy de San Miguel. Santa Catarina, no, qué chula de lugar, ¿eh? Hola, me llamo Jacqueline y soy de aquí de San Miguel. Jacqueline es a quien mencionaron en la entrevista anterior, acá Lupillo le da su reconocimiento a ella. Y bueno, muchachos, yo hice una pregunta allá, pero ¿por qué se les ocurrió esto del cine mexicano y toda esta mezcolanza tan interesante que a mí sí me entusiasmo? ¿Cómo se les ocurrió esto? Así nomás. Así nomás. ¿Por qué no? Es que es algo que debemos de conservar y lo traemos, pues, ahora sí que somos mexicanos y lo traemos en nuestra sangre. Las cosas que las hacemos con tanto amor que en realidad cocinar y más que nada transmitir todo de aquellas épocas es impresionante. Pues la verdad que sí lo lograron. A mí, por lo menos conmigo, sí lo lograron, ¿no? Y bueno, ya estaba viendo los platillos, todo un menú, los platos fuertes, las entradas con nombres de películas, ¿verdad? Y de, no, con ver los nombres, inmediatamente hicieron volar la imaginación, ¿no? Este, con tantas películas de Cantinflas, Pedro Infante, Pedro Armendariz, etcétera, ¿no? Sara García, la abuelita del cine mexicano. Pues, la verdad es que decíamos fuera de cuadro que si esto lo estuviéramos ahorita promoviendo allá en el seno de San Miguel Allende, o que se nos dejan venir los turistas, yo quiero estar ahí y, este, inmediatamente, este, a pedir una bebida, ¿verdad? A entradas y a comer. A ver, la verdad es que chicos como estos, y ya tenemos por ahí algún reportaje que ya hemos transmitido en redes sociales, hay chefs ya trabajando ahí en el centro de la ciudad, en lugares, este, pues, que tienen su reconocimiento y que, la verdad, han sabido responder también al gusto de los comensales, porque a veces el comensal, este, aunque está en la carta, pide una cosa y que se le agregue algo que no viene por ahí y han sabido responder, creo que eso es muy importante, ¿no? Bueno, ¿qué le dirán ustedes, quién me lo quiere decir, qué le dirán ustedes a los chicos que están terminando preparatoria? ¿Qué les dirían? ¿Que se vengan para acá o que no se vengan para acá? Que se vengan para acá, es una institución que cuenta con las mejores cocinas, por lo menos a nivel estado, y los chefs que imparten las cátedras son excelentes. Bueno, maestra, ya le echaron una flor, maestra, ya le echaron una flor. ¿Alguien más, chicos? A ver, a ver, no, a ver, te voy a estar... Vamos a espantar poquito, pero, pues, les comentaremos que no todo es belleza. También se sufre en cuanto al trabajo, el estrés. De hecho, para la realización de este menú, ayer noche no pude dormir. Al caso, pude considerar el sueño durante una hora y tuve que levantarme muy temprano a lo que era a las 7 para ir a conseguir un resto de compras. Y, pues, no las he conseguido todas y tuve que improvisar aquí con mi compañera y mis compañeros. Estamos improvisando. Pues, fíjense, fíjense lo que hace un chef. Desde el ir a conseguir la comida, saber dónde comprarla, los sabores, los aromas, la frescura del producto, todo eso tiene que ver... La verdad es que sí me dejan sorprendido, maestro, para nuestros cibernautas y nuestros lectores. La verdad es que es un lujo y un privilegio estar ahí con estos muchachos, y sobre todo tan jóvenes. ¿Qué edad tienes tú? 21 años. 21, ¿y tú? 22. ¿Esto es licenciatura o TCU? Licenciatura. Licenciatura. O sea, que estamos hablando de profesionales. A finales. O sea, que ustedes ya van para afuera. Ellos en 8 meses están egresando de nivel licenciatura. O sea, que eran TCU y se aventuran 8 meses y ya tienen licenciatura. Ya llevan un año. Ok. Son dos años de TCU y un año 8 meses para concluir licenciatura. Ellos llevan estudiando ya ahorita 3 años. Y por eso los otros 8 meses, ellos se gradúan como licenciados en gastronomía. Ok, pero ya terminaron un TCU. Ya terminaron un TCU. Y eso les dio un título y una escuela profesional. Sí. ¿Y lo tienen? Sí. Vámonos, Recio. O sea, que estos chicos de todos modos, ya hace buen rato, así es. Ya de ese rato ya podían trabajar, pero quisieron continuar para completito el cuadro. Y pues, no, pues no, ya no tengo más que preguntar. O sea, la verdad es que es una emoción estarlos viendo aquí, muchachos. Y pues, ahí en San Miguel Allende, y no solamente San Miguel, en cualquier lugar, en la costa, en la zona del altiplano, en tierra firme, aquí hay chefs. Y la verdad es que ya vieron ustedes un poquito de lo que ellos pueden hacer y de lo que ya están haciendo. De hecho, están preparando sus plazos. Ya no los voy a entretener porque creo que tienen que hacer el trabajo. Les agradezco. Muchas gracias, muchachos. Gracias. Informó Eugenio Amesquita.